¿Cuál sería el retiro voluntario? La otra alternativa es la posibilidad de quedarse en Panamá con un permiso especial o un aviso humanitario por un año máximo y la otra alternativa pues se está viendo entre los países también que estamos ofreciendo actualmente que ha salido la posibilidad de Canadá de la ida para allá también. El director de migración dejó bien claro recientemente en una entrevista como también el país lo ha manifestado donde hay situaciones irregulares. De hecho ellos están irregulares en el país pero si ellos incumplen aparte de la regularidad de estar en el país de hacer cosas que no están dentro de sus facultades por ejemplo ellos no pueden ir a un trabajo definitivo porque no tienen un permiso de trabajo. Lo mismo sucede pues con algunos que tengan comportamientos indebidos en el país. Sabemos que ha habido situaciones que no necesariamente hayan faltado en ese sentido y algunos casos lo han deportado. Si queremos alcanzar una meta tenemos que pasar un camino que no es fácil. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber dificultades. Tenemos seis mujeres embarazadas, tenemos seis niños, tenemos más de diez adultos mayores. La ayuda fue bastante fuerte a nivel del pueblo panameño, de algunas personas que nos ayudaron, todo esto. Pero ya la ayuda no es igual, ya prácticamente han bajado bastante. Como no se ha hecho constantemente mucha publicidad sobre la realidad de ellos aquí, muchos piensan que ya ellos se habían ido. Y las donaciones prácticamente no están llegando, casi estamos recibiendo lo poco que la Divina Providencia nos da. Hacer esta oración en Viacrucis. Vuelvo y repito, son catorce pasos del sufrimiento que vivió nuestro Señor. Yo les pido mucha oración, que pidamos mucho a Dios por ellos, por todos, para que también se abran las puertas en todo sentido. Y que ellos puedan seguir su destino y puedan alcanzar, ojalá se abra la posibilidad, la meta, que puedan alcanzar su destino y su meta al lugar donde van. Ponerlo primero que nada en manos de Dios. De ahí en adelante, pues invitamos a todos, el que quiera hacer una obra de misericordia en este tiempo tan especial de cuaresma, de ayudar a nuestros hermanos que están de paso. Hoy, por ellos, mañana puede ser por nosotros. No sabemos si en un futuro nosotros vivamos una situación similar. Y lo más importante es ser solidario con nuestros hermanos que más necesitan.